Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco, solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo. A la pelota de Argui parece que va a llegar. Ahí está Salah. Y está... ¡Gol! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, eh. Acaba, van a desmarcar y le han empatado. Falta de concentración. Y este tanto que nos manda el empate. ¿Y ahora quién lo destraba este partido?